En un zoológico, mandaron a traer, en aquellos pueblos donde la gente es pobre, mandaron a traer un tigre, una cabra, y un poquito de zacate, pero el encargo era de que la persona que llevaba esa encomienda no tenía que permitir que el tigre se comiera la cabra, ni que la cabra se comiera el zacate, pero en el bote, para poder mojar por el río, solamente le cabía él, o sea, el que mandaba el bote, y una de las cosas que llevaba. Entonces, él tenía que ser bastante inteligente, como para poder llevar las tres cosas, de una en una, sin perder nada. ¿Cómo crees tú que hizo él para llevar esas tres cosas a salvo, al zoológico? ¿Qué hubieras tú, o qué crees que llevó él primero? ¿Y solo podía pasar dos primeros? Uno, 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 uno a la vez. La cabra. Ok, se llevó la cabra para el otro lado. Y después... No está difícil, ya, 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 ahí lo llevaba. Pero sí, había que... Bueno, como no trabajamos en eso, nos hace difícil, pero él quizás ya le había tocado ese tipo de dilemas antes, y no se le hizo complicado cuando él dijo, no, digo, yo me le pido ese trabajo, yo lo hago, yo lo llevo. Seguro, porque las tres cosas tienen que llegar allá intactas. Yo lo llevo, dijo, que nada va a durar eso. No me nada, me queda grande. ¿Ustedes después llevó el pasto? Él saca el... Ah, ¿y después? El tigre. No, no, porque entonces cuando viniera por el tigre, la cabra se iba a comer el pasto. Acuérdate que tenía que ir hasta el viaje. Ahí sí, ya, ¿verdad? Sí, porque si llevaba... Ok, tú dices que llevaba primero la cabra, ¿verdad? Y después llevó el pasto. Y después vino por el tigre. Pero entonces cuando él viniera por el tigre, la cabra iba a poner la carta allá del otro lado fácil. Ajá, y se llevaba el tigre y dejaba esta carta allá del tigre, iba a comer la cara. Sí, correcto. ¿Quién le iba a comer la cabra? O mínimo le iban a pegar sus mordidas y tenían que llegar a cosas intactas. No me peguen, niña. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, ajá? Yo no le doy. ¿Quién se llevó primero? Ayúdenme, a ver. ¿Quién cree que se llevó primero el otro? ¿Usted? A usted, la llevó el primero. Voy, dime, ya. Ya. La cabra, el pasto. Ay, yo sí. No está tan difícil, ¿eh? No está tan complicado. Porque si se llevó primero el pasto... Ah, no, entonces es el mismo, el tigre, el tigre se iba a comer la cabra. Ah, mi fácil. No, ya sé, ya. A ver. Ya sé, ya. Primero es de llevar al tigre. No, porque la cabra se va a comer el sacate. No, porque eran tres viajes, ¿verdad? Ok, yo llevaría al tigre primero, voy a otra vez el viaje. No, a ver, si usted se lleva el tigre primero, cuando usted vaya a dejar el tigre, va a dejar la cabra y el sacate solos. Y es como dejar el tostino y el sacate. Oh, sí, 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 se va a comer la cabra y el sacate. Claro, es como dejar la hija del vecino con el hijo mío sacate, ¿cómo se hace? A ver. A ese señor no le quedó nada de grande. Supuestamente. ¿Quiere que le pite un revuel para refrescar la mente? Ay, ay, ay. No, pero. Cafécito. Ay, no está bien, Tai. ¿Jocelyn, tú qué dices? Yo no sé, mamá. Mamá. ¿Alguna pista? Sí se llevó la cabra primero, va a ser la primera pista. Porque el tigre no puede comer el sacate. Eso es obvio. De que se llevó la cabra primero, va a ser seguro. Pero después, ¿qué se llevó? ¿Y los dos dios obvio? No se puede, se hunde. No se puede, se hunde. ¿Qué no? No se puede. Tiene que llevarse una sola cosa a la vez. Porque si no, se hunde el botón. ¿Qué pasó? No, tienen que entregar las tres cosas. Dice que la cabra se fue huyendo. No, tienen que llevarlo al... Al clonólico. Al clonólico. ¿Y usted qué dice? ¿Y entonces qué? Tenemos que ponerle tiempo. Porque si no... ¿Algo otra pista? ¿Algo otra pista? ¿Se llevó cualquiera de los otros dos? ¿Al sacar? Esa es la otra pista. Sí, obvio que tiene que llevarse. Sí, pero... Pero, ¿cuál sería entonces? Pues, como quien dice... Lo bonito del... ¿Qué es? Se llevó la cabra. Se llevó al tigre. Se trajo el tigre de regreso y se llevó el pasto. Y cuando venga por el tigre, va a dejar el pasto allá con la cabra. Comiéndose. Yo creo que ya le vi a estar ya lo más que lo quisiste decir tan rápido. ¿Qué es eso, hermano? Ok, se llevó la cabra. Tranquila, suspira ahora. Suspira, suspira. Entonces no hay prisa. Se llevó la cabra. ¿Después? ¿Que primero se llevó la cabra? Sí, ya sabemos que se llevó la cabra. Ok, después se llevó al tigre. Ok. Después se trajo el tigre de regreso y se llevó el pasto. ¿Para qué? ¿Para qué llevó la tigre de regreso? Ok, primero se llevó la cabra. Ya sabemos. Después se llevó el pasto. Se llevó el pasto, ajá. Después se trajo el pasto de regreso y se llevó el tigre. ¿Para qué va a traer el pasto de regreso? Lo escondió el pasto. ¡Híjoles! Mira, ella ya agarró la idea. Pero no está bien. De que se llevó la cabra, ya lo habíamos hablado. Ya. Ok. Ella es que la llevó la cabra. La cabra se la llevó primero. Ahí no hay duda. Díganle otra vez la pregunta. El hombre tenía que llevar el tigre y la cabra y el pasto para los animales al zoológico a salvo. Pero tenía que pasar un río en donde solo cabía en su bote él, el señor, y una de las tres cosas que él tenía que llevar. O sea, él tuvo que pensar cómo llevar esas tres cosas completamente a salvo, o sea, hasta los lugares para que le pagaran. Ya le di una pista que se puede llevar fácil la cabra primero. Y la dejas allá. Después te vienes y la segunda pista fue, te puedes llevar cualquiera de las otras dos cosas, no hay problema. Pero, cuando ya vayas ahí en medio del agua, cuando ya estés ahí, tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer. No vas a hacer que, como ella, ella ya entendió la idea. Pero, no, no, no vean la cabeza. Pero más o menos así es. Papá, ya lo entendí. A ver. Después se llevó el pasto y después el tigre. Sí, pero entonces cuando viniera a traer el tigre. La cabra. La cabra se iba a comer el pasto, mi amor. Entonces primero el tigre, después el pasto. Entonces cuando él viniera a traer el pasto, el tigre se comía la cabra. Amarraba al tigre. Así como dice Jocelyn. Así como dice Jocelyn. Es, pero tiene que, pero no, no. Ella nomás andaba paseando el tigre o el pasto. Y así no es. Entonces vaya. Se llevó. Se llevó la cabra. Después se llevó el pasto. Después se trajo a la cabra. A ver, explícalo bien. Vamos a suponer que estas son las tres cosas. Una. Dos. Y tres. Ahí sí. Y hay que pasarla de aquí. Por este río, ¿verdad? Y vamos a suponer que esta es la cabra. De aquí. Ok, ya pasó la cabra. Ok, ¿y ahora? El pasto. Ok, me llevo el pasto. Ahí. Y ahora. Oh, ya, ya sé ya. A ver, si ya le lloró. Se lleva, se lleva la cabra de regreso para atrás. Me llevo la cabra. Ajá, sí. Para acá. Ajá, y se trae el tigre. Ajá, y me llevo el tigre para acá. Y luego pasa la cabra. Regresa y trae la cabra. Y luego regresa y trae acá. A ver, es que no estaba difícil. Ajá, sí. Ah, por Dios, la adivinaron. ¿Cuánto es la manzana? Las peras, la verdad que no estaba difícil. Pero yo lo diré, si no hubieran sido por mí, no hubieran hecho nada. Ajá, sí, no hubieran hecho nada. Sí, sí, ahí vamos a poner tu nombre ahí en la lista. Allá va por último. Pero yo sabía que el tigre tenía que... Sí, porque el peligro era la cabra. Porque si dejaban sola la cabra con el pasto, se iba a comer el pasto. Y si dejaba el tigre con la cabra, se iba a comer el pasto. Y la de cuidado, mira, porque la que podía ser víctima, también iba... La cabra podía hacer daño y podía hacerla dañada. Ajá. O sea, a la cabra había que mantenerla... Segura. Las 24 horas monitoreada. O sea, ahí era de identificar primero cuál es lo más vulnerable o lo más peligroso. Y la cabra. ¿Verdad que se dejaba el pasto? Que te calles. La cabra era las dos cosas. Era peligro y también era víctima. Era víctima. ¿Verdad que se dejaba el tigre con el pasto, verdad? Sí, porque el tigre no come el pasto. Ya lo sabía yo. Ni el pasto come tigres. Pero ustedes nunca me hicieron pasto. Y en Bucarines, no, we've got a problem. Tú dijiste, llevamos el tigre para el pasto. Y ella todavía no lo entendió. No, yo dije, primero llevan al tigre, a la cabra. Porque es la más jodiona. Ajá, después se llevan al tigre. Y se traen la cabra. No, tú dijiste, se traen al tigre. Ajá, se traen al tigre. Y tú, el tigre no me venía a ver, o sea. Pues se trae la cabra. Verdad, de regreso. Es que tú mencionaste el tigre y el pasto. Después se deja la cabra sola, el que trae el pasto. Ajá. Y se deja el pasto con el tigre. Ajá. Después regresa. En total el hombre hizo... Tres viajes. Cuatro viajes. O no, cuatro. Exacto. Cuatro viajes, no tres. Y todos felices y contentos. Ajá. ¿Ves cómo estábamos aprendiendo? ¿Ya? Sí, ya. A ver, ¿quién dijo yo? Otra. Porque tenemos que desarrollar este sacerdote. Ah, sí, para mí. Sí. Ah. Aquí. Tenemos que pensar como pensamos confiando en los gringos. Ah, ok. ¿Cómo era ese hombre del barco? Ah, ok. ¿Sabes? Es que me dio muy la... Ah, ¿qué está llamando? Oh, ya sé, es que dice que Abraham había echado dos de la misma especie al barco. Algo así. Ah, esa es la teoría de los maricones. Y en realidad no fue Abraham. ¿Verdad? Algo así era. Ah, es cierto. Fue Noé. No, no era. Él era el de Arca porque él era el que llevaba las especies al barco. Los animales, pues no, él no hablaba. No, no. No, no eso, no. Pero no era así que le dije yo. No era así. Era más difícil todo eso. No, pero antes de que yo ya había caído en la tronco. Oh, era ¿qué animal le hiciera? ¿Qué animal echó? ¿Qué animal le echó Moisés al Arca? Moisés, ajá. Esa era. Sí, pero como se no tiene nada que ver con los animales. Pero mira como se quiera en la cabeza. Si no hubiera visto como todo, pero hay alguno que se quiera en la cabeza. Como la gente no sabe quién metía los animales, quién fue el que Dios le dio la orden que metiera especies de animal, pues no es Moisés ni nada. ¿Qué dijo Moisés? Así es la pregunta. ¿Y qué es la pregunta? Es nomás para ver si las personas te están poniendo atención a la pregunta. Hay gente que de plano no pone atención a la pregunta. Y gente inteligente. ¿Has visto gente tú que sabe leer y escribir? Como por ejemplo, tú sabes cómo se escribe mano, que empieza con M. ¿Sabes cómo se escribe huevo? ¿Con qué letras se escribe huevo? Con H. ¿Y generalmente? Con la U. Con la U. No, 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 espérate. Es lo que te dijeron también. Ok, ok, ok. Si mano se escribe con M, ¿verdad? Huevo se escribe... Con H. ¿Tú lo escribes con H o cómo lo escribes tú? Con H. Con H. ¿Y generalmente cómo lo escribes la U? Huevo. Huevo. ¡A huevo, huevo! No, mire. ¿Usted ya sabe? Sí. No sé. Nos quedamos en que huevo se escribe con H. Ajá. Bueno. Ella lo escribe con H, ¿verdad? Yo lo escribo con H. Con H. Porque así se escribe huevo, con H. Sí. Ya sé, ya. ¿Y generalmente cómo se escribe? Papá, yo sé la respuesta. ¿Qué es generalmente? Con W. ¿Con W? No, mire. No. Te estoy preguntando, espera. Si mano se escribe con M. Si mano se escribe con una M, ¿verdad? Huevo, pues se escribe con H. Hola. Hola.